La capitana del equipo femenino de Cortulua dio el balance del partido contra el Deportivo Pereira. Lo más importante fue que se ganó, creo que estos partidos de preparación son importantes para nosotras porque ya casi va a empezar el torneo y bueno, ganar es un primer paso y queremos llegar a clasificar a una Copa Libertadores. La capitana del equipo es consciente que está rodeada de mujeres fuertes y con capacidad de decisión y su confianza está 100% puesta en ellas. Yo creo que lo más importante es aportarle al grupo, aportarle al grupo, creo que todos somos iguales, eso no importa quien tenga la banda de capitán, lo único es que todas aportamos el granito de arena y no, ya todas estamos motivadas y preparándonos para el partido que viene, que es América, sabemos que es un equipo duro, ya lo hemos enfrentado y bueno, queremos la victoria y para eso estamos trabajando. Bueno, precisamente, ¿qué se va a implementar en este partido que no se hizo hoy? Si se cometen errores hay que volverlos a retribuir, pues yo creo que el profe tiene los videos, los va a analizar, va a mirar qué fue lo que hicimos mal, qué hicimos bien para mejorar. Preparación que ha tenido desde enero y el sueño del equipo es clasificar a la Copa Libertadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!